¿Qué es la fiesta? Con la lectura del pregón y creo que un pregonero de lujo, merecido y sobre todo portinajo como es don Luis Perdomo, un hombre que tiene bastante historia en el municipio, muy querido en el municipio, el cual agradezco que haya aceptado esa petición que le hemos hecho desde el Ayuntamiento. Y luego el jueves pues la inauguración de la Feria de Artesanía que ya dará la consejera detalles del tema a las 11 de la mañana. Luego tenemos el miércoles, también tenemos porque, bueno, irá la consejera del pleiva del pueblo infantil, el jueves del pleiva de los mayores del pueblo de Mancha Blanca. El viernes tenemos ese encuentro folclórico, ese memorial que se hace o recordatorio de la Nino Díaz Cutilla. El sábado, el día importante, el día de Nuestra Señora de los Dolores, la procesión será a las 7 y media, ahí se hace un llamamiento especial a toda la isla de Lanzarote, a todas las personas que se encuentren aquí, para que se acerquen a la patrona, a la que gracias a ella pues paró el volcán y existe el pueblo de Tinejo, si no se hubiese quedado cubierto por la lava. Y luego tenemos el domingo que también el sábado, después de la procesión, actuará el versador Yeray, que yo creo que es uno de los grandes figuras de Canarias. Y bueno, ya el domingo lo que es la romería. La romería va a partir de las 12 de la mañana, desde el antreayuntamiento empezamos a organizarla, creemos y casi seguro que debería estar en los dolores sobre la una y media aproximadamente, para empezar el baile de Romero pues sobre las 6 de la tarde, ¿no? Y luego ya hasta que termine. Yo sin más lo que quiero agradecer a todas las personas que han colaborado, como siempre a todas las fuerzas de seguridad del Estado que están colaborando y necesitan mucho su ayuda. A todas las policías locales de todos los municipios, especialmente a la policía local de Tinejo, a Protección Civil de Tinejo y a todas las protecciones civiles que nos echan una mano, a lo que es Merlán, a lo que es Cruz Roja, al Servicio Canario de Salud, que todavía no hemos concretado si van a venir gratuito o tenemos que pagarles, eso sí lo digo también. Agradecer al Cabildo Lanzarote, por supuesto al presidente del Cabildo, aunque este año nos han recortado unos 5 o 6 mil euros, pero bueno, lo entendemos. 10 mil euros, yo pensaba que eran 5 y ahora 10. 10 mil euros y bueno, lo puedo entender también, pero agradecer de todas las, prácticamente todas las consejerías, no la de Cultura, la de Industria, todas las consejerías del Cabildo han echado una mano en la medida que han podido agradecer. No puedo decir lo mismo del gobierno de Canarias que prácticamente no nos ayudan, y lo digo así claro y transparente, o sea, estamos pidiendo ayuda a las distintas consejerías y hasta ahora la única consejería que siempre se ha mojado y que siempre ha echado una mano, así es la consejería de Seguridad y Emergencia, la consejería de Presidencia del gobierno de Canarias, que es la que lleva al tema de emergencia, que esas siempre nos han ayudado y nos siguen ayudando. Pero el resto de las consejerías estamos todavía en el limbo y espero que ante los dolores se justifiquen, y si no el día del pregón les daré un repaso bien dado. Me toca presentar la 24ta Feria Insular de Artesanía de Mancha Blanca, que será del 13 al 16, y el Festival Anino Díaz Cutillas, que será el día 14 de septiembre. Y me toca presentarla en el momento más difícil económicamente desde que comenzara hace 24 años su primera edición. Por eso, antes de empezar a contar el desarrollo de la misma, quisiera agradecer enormemente la colaboración de la Consejería de Industria del Cabildo de Lanzarote. También agradecer a todos los ayuntamientos de la isla por la buena predisposición que han tenido desde el primer momento, que solicitamos su colaboración tanto con recursos materiales como humanos. A los artesanos por su implicación y propuestas de cambio. Y gracias a todo el personal del área de Educación y Cultura del Cabildo, y a todas las personas que están trabajando para que todos los ciudadanos que quieran visitar la feria lo puedan hacer en las fechas previstas. Empiezo un poco a contar lo que van a suponer algunos cambios en lo que es la estructura y la distribución de los espacios físicos de la feria. Hemos intentado crear espacios lúdicos y de descanso dentro del recinto, sobre todo la feria, encaminarla a lo que es la divulgación y la cultura económica de la artesanía tradicional y la artesanía innovadora. También es un momento especial, sobre todo para los artesanos, donde van a poder, en situaciones como la que estamos viviendo, van a poder, durante cuatro días, tener la posibilidad de que a nivel económico les repercuta en beneficio de ellos. Para eso hemos creado un programa de actividades, que las actividades serán didácticas, interactivas, y siempre con la intención de la divulgación de la cultura y la economía de la feria, tanto la artesanal como la innovadora. Este año vamos a contar con alrededor de unos 88 artesanos. También tendremos lo que es la parte de alimentación. Decir que la parte central habrá, la distribución será diferente a la de años anteriores. Lo que es la parte de alimentación, que normalmente estaba detrás, estará en la parte central, donde vamos a intentar que ahí estén los espacios, sobre todo un área de descanso, y donde también va a estar lo que es Saborea Lanzarote, que tiene una programación con unos horarios donde podrán demostrar los diferentes, durante los cuatro días diferentes, están dedicados a lo que son, un día a la carne, otro día a los cereales, y luego también tenemos diferentes asociaciones, que también mencionar que tenemos una asociación invitada que vendrá desde Tenerife, que bueno, agradecerles también porque al Cabildo no asume ningún coste para esta asociación y que están dispuestos a hacer una demostración de todas sus actividades y de toda su artesanía. Tendremos también, sobre todo agradecer por la predisposición de los ayuntamientos, de que todo lo que es una parte institucional estará a la entrada del recinto, y que ahí van a estar toda la artesanía tradicional va a estar concentrada, y será en los estandos de los ayuntamientos, donde estarán los artesanos tradicionales, cada ayuntamiento con los artesanos de su municipio. También tendremos actividades folclóricas, y bueno, y un sinfín de actividades que están dentro de lo que es la programación. Bueno, tras haber conocido ya toda la programación de fiestas, destacar que este año no contamos con la gran quema de fuegos artificiales, como ya veníamos haciendo a lo largo de todos estos años, pues la situación económica no acompaña, y la subvención es la que es. Bueno, luego después ya, sin más, no me queda ya más nada que decir, sino invitar a todas aquellas personas que se quieran acercar desde el miércoles 12 hasta el domingo 16 a Mancha Blanca, a todos aquellos que lo hagan de peregrinaje, caminando, sí pedirles que cumplan con todas las medidas de seguridad, para que no tengamos que lamentar ningún tipo de incidente. También agradecer al Cabildo y a todas aquellas personas que hacen posible que estas fiestas sean un referente. Y nada más, muchas gracias. La Consejería de Industria, Comercio, Consumo y Energía, aparte de la colaboración que se viene prestando para la celebración de la Feria de Artesanía, también asumimos lo que es la elección de lo que es el homenaje al artesano del año. Este año ha sido consensuado con sus compañeros de la Asociación de Artesanos y ha recaído en la persona de Agustín Alemán Pérez. Es un artesano de larga trayectoria profesional, aproximadamente unos 30 años, como ser amista, y ha sido hasta fiesta de artesanía con su familia. La elección ha sido, como he dicho, consensuada. Y con tal fin, se le va a rendir un merecido homenaje en colaboración con el Ayuntamiento de Tinajo. El homenaje va a consistir en la proyección de un CD en el cual vamos a poder ver un resumen de su labor profesional y así mismo se le hará entrega de un obsequio conmemorativo del acto. Ya para terminar, una breve reflexión sobre unas fiestas populares que si habitualmente no han estado exentas de algunas críticas o detractores del esfuerzo económico que suponen para las corporaciones, probablemente en este año de crisis tampoco lo van a estar. Yo sí quiero decir que estas son unas fiestas más importantes de Canarias, no lo sé, pero de Lanzarote sí. Las más populares, hay quienes asisten a ellas por pura devoción, quienes lo hacen por tradición, quienes por curiosidad, porque les gusta la artesanía o les gusta el folclore, y también quienes lo hacen por pura diversión. Lo cierto es que son unas fiestas que la gente ha hecho suyas como las más populares de esta isla y quienes tenemos responsabilidades públicas nos debemos a la gente, y es por eso que la primera institución hace el esfuerzo que hace con menos recursos económicos, ya haremos balance al final, en torno, calculo yo, las dos áreas y siempre algún gasto imprevisto a los 100.000 euros, unas fiestas que llegaron a costarle a esta corporación en más de 400.000 euros hace ya algunos años, y como acabo de decirles, se han visto recortadas desde entonces, y paulatinamente, en más de un 75%, además de esa pequeña ayuda minorada en 10.000 euros, pero que es de 45.000 euros de subvención que recibe el Ayuntamiento de Tinajo para la organización de las fiestas. Yo sin más sumarme para no repasar a todos los agradecimientos que ha hecho tanto el alcalde como quienes me han presidido en el uso de la palabra, la Consejería de Industria, la Consejería de Educación y Cultura, también a la Reserva de la Biofera, que tendrá presencia a todas las escuelas folclóricas municipales que van a participar, a Memoria de Lanzarote, que también tendrá un espacio, otra área de este cabildo en esa feria, y por supuesto, a los protagonistas de la feria artesanía, a casi ese centenar de artesanos que junto con el cabildo, los siete ayuntamientos, los invitados de Tenerife, son los protagonistas de la misma, a esos cinco puestos de alimentación y a uno de los buques insignias de nuestra estrategia promocional, al Saborea Lanzarote, que también va a estar presente, y como no, al homenajeado en esta ocasión, a Juan Betancourt, ah, perdón, perdón, ah, pues tengo mal los datos de referencia, no estuve demasiado atento antes, también al homenajeado en esta ocasión, como les decía, nos vemos en Los Dolores, 2012.